Buenos días, en la sesión pasada hablamos sobre una introducción al mundo del cultivo hidropónico hablamos de las características del cultivo hidropónico, de las ventajas, de las desventajas hablamos también en la segunda hora de la introducción a la química en el cultivo hidropónico y vimos cuáles son los nutrientes que utilizan las plantas en general y cuáles son las formas asimilables de los nutrientes particularmente para el cultivo hidropónico y pues en general para las plantas ahora hoy vamos a ahondar mucho más en la parte química de cultivo hidropónico y con esto vamos a, después de que acabemos esta sesión 2 en la cual nos vamos a dedicar totalmente a la química en el cultivo hidropónico nos vamos a poder dedicar después a otros aspectos como son digamos los medios de cultivo o los sistemas que se utilizan en cultivo hidropónico y ya particularmente hablaremos de cómo se montan los sistemas y cómo se hace realmente para hacer un cultivo hidropónico en la práctica ahora pues vamos a discutir digamos la... voy a explicarles un poco la parte de la química de ya la parte en sí práctica de la química que vimos la vez pasada vamos a aplicar digamos los conceptos vamos a ver unos conceptos nuevos particularmente el concepto de concentración y vamos a ver realmente cómo es que están constituidas las soluciones nutritivas qué sustancias exactamente hay que agregar y en qué cantidades hay que agregarlas para poder digamos hacer con éxito un cultivo hidropónico también a través de esto de la sesión de hoy vamos a ver digamos cómo se pueden modificar las soluciones nutritivas y qué diferencias hay fundamentalmente entre las soluciones nutritivas para distintos tipos de plantas vamos a ver por qué no es lo mismo una solución nutritiva para la lechuga aquí una solución nutritiva para el tomate y a través de esto pues ustedes van a poder diseñar digamos de cierta manera sus soluciones nutritivas y van a poder tener éxito en el mundo pues del cultivo hidropónico empezando como hablamos la vez pasada desde cultivos pequeños a cultivos más grandes obviamente mi objetivo con la sesión de hoy es que ustedes queden en capacidad de preparar sus propias soluciones hidropónicas a partir de pues insumos químicos que se consiguen fácilmente en la industria de fertilizantes ya que la preparación de las soluciones nutritivas pues es uno de los principales factores por los que la gente no hace cultivo hidropónico en los países latinoamericanos porque a veces son difíciles de conseguir y las personas no tienen usualmente el conocimiento para prepararlas pero pues a través de la sesión de hoy voy a intentar transmitirles ese conocimiento para que ustedes puedan hacer las preparaciones de sus soluciones nutritivas pues de ahora en adelante entonces primero pues vamos a hablar de un poco de la definición de solución y cuál es pues realmente la diferencia qué es una solución, qué es una solución nutritiva pues para saber qué es lo que exactamente vamos a preparar y qué otros tipos digamos de mezclas hay una solución en general es exactamente una mezcla infinitamente dispersa de un sólido en un líquido eso quiere decir que ustedes en una solución no son capaces de distinguir el sólido que ustedes pusieron al principio del líquido porque realmente hay una transformación química importante del sólido que lo convierte digamos en indistinguible del líquido el sólido se vuelve parte del líquido digamos a nivel casi fundamental o sea el líquido, lo que ustedes colocan se dispersa infinitamente en el líquido tal que ustedes a ningún nivel de magnificación excepto a nivel molecular podrían distinguir lo que ustedes colocan del líquido que está ahí por ejemplo cuando ustedes disuelven azúcar en agua ustedes no pueden distinguir el azúcar del agua porque el azúcar está disuelto en el agua no lo pueden distinguir, así ustedes pusieran el agua en un microscopio ustedes no podrían distinguir el azúcar del agua ustedes solo podrían distinguir el azúcar del agua si miraran la solución a nivel molecular entonces eso es básicamente una solución una mezcla infinitamente dispersa de un sólido en un líquido ahora hay mezclas que no son infinitamente dispersas que se llaman coloides que es la imagen que ustedes ven a la derecha que es cuando ustedes mezclan un sólido con un líquido y así el sólido esté digamos en el líquido digamos homogéneamente disperso eso no significa que esté infinitamente disperso digamos si ustedes observan un coloide en un microscopio ustedes pueden distinguir el líquido del sólido ustedes pueden ver las pequeñísimas partículas del sólido que están en suspensión en el líquido ejemplos de coloides que acá como la arena en agua que ven acá que el agua se ve turbia pero eso no significa que la arena esté disuelta la arena está suspendida y por esto estas mezclas se denominan coloides y no son soluciones las soluciones usualmente son transparentes aunque a veces pueden no parecer transparentes cuando hay sustancias disueltas que son muy coloreadas y que hacen que la solución se vea opaca por ejemplo sustancias como el permanganato de potasio que son muy solubles en agua pero absorben digamos fuertemente la radiación entonces ustedes pueden tener una solución de permanganato de potasio morada morada muy oscura que no se puede ver a través pero es por las propiedades que tiene la sustancia que está disuelta que evitan que la radiación atraviese la solución pero las soluciones son generalmente transparentes particularmente cualquier solución diluida va a ser transparente digamos como las soluciones que se ven aquí a la izquierda independiente de si el soluto le imparte algún color a la solución el soluto es la sustancia que se disuelve entonces ¿qué es exactamente la concentración? la concentración es un concepto que nosotros vamos a manejar mucho nuestras soluciones nutritivas que va a ser muy importante porque la concentración básicamente nos determina cuánto hay de una sustancia en otra entonces básicamente lo que nos va a decir la concentración es cuánto es cuánto la concentración nos va a ayudar a poder preparar nuestras soluciones nutritivas es el concepto de concentración la concentración es básicamente la relación de una sustancia en otra entonces básicamente ustedes pueden generar una unidad de concentración simplemente diciendo cuánto de algo hay en otra cosa por ejemplo en el ejemplo que tenemos acá podemos decir digamos la concentración de puntos rojos diciendo que hay digamos aquí en este ejemplo digamos hay 10 puntos verdes por cada punto rojo o un punto rojo por cada 10 puntos verdes esa sería la concentración de los puntos rojos en los puntos verdes simplemente la concentración es una medida de una cosa en otra porque se usa la medida de concentración digamos las medidas de concentración en cultivo hidropónico y en la preparación de soluciones en vez de las medidas de masa o sea porque ustedes no dicen tantos gramos sino tantos gramos en tanto volumen de otra cosa o sea porque utilizamos unidades de concentración en vez de unidades de masa y la respuesta es que la concentración se puede reproducir entonces digamos que ustedes pueden reproducir la concentración que tenemos acá en cualquier cantidad de bolitas entonces acá solo teníamos digamos 11 bolitas pero si tenemos acá digamos 66 bolitas ustedes pueden reproducir la concentración entonces digamos que acá hay la misma cantidad de bolitas que ustedes pueden reproducir la concentración que hay acá de estas bolitas de una bolita roja por tantas bolitas verdes en cualquier número de bolitas entonces lo mismo se aplica para cultivo hidropónico cuando nosotros hablamos de la concentración de una sustancia de un nutriente en la solución nutritiva pues podemos preparar tanto un litro como 50.000 litros de solución nutritiva porque conociendo la concentración podemos saber cuánto añadir así como si ustedes les dicen que dibujen que dibujen 100 puntos manteniendo esta relación pues ustedes lo podrían hacer entonces sí, obviamente si por cada punto rojo hay 10 puntos verdes entonces si hay 150 puntos verdes hay 15 puntos rojos entonces no importa cuántos puntos haya ustedes pueden mantener la relación y lo mismo sucede con las unidades de concentración en cultivo hidropónico ustedes pueden mantener la cantidad de nutrientes la cantidad de nutrientes por litro de agua constante independiente de la cantidad de litros de agua que haya y eso es la razón por la cual se utilizan las medidas de concentración en el cultivo hidropónico bueno, entonces una vez ya habiendo definido lo que son las unidades de concentración lo que es la concentración entonces vamos a recordar un poco lo que vimos la vez pasada pues para lo que vimos al final de la clase pasada respecto a lo que es la definición de mol que básicamente si ustedes recuerdan dijimos que es la cantidad de sustancia en la que hay 6,02 por 10 a la 23 átomos o moléculas de esa sustancia y dijimos que es lo que nos permite pasar de lo microscópico a lo macroscópico y dijimos que pues nos iba a permitir encontrar la fracción de una cosa en otra vimos también cómo se calculaba la masa molar si ustedes recuerdan simplemente multiplicando la masa molar de cada cosa utilizando la fórmula entonces por ejemplo en el ejemplo del carbonato de potasio que lo vimos la vez pasada si quieren pues pueden volver a ver esta parte del video de la clase pasada para recordar pero pues es importante que tengamos estos conceptos claros para seguir pues más adelante ya volviendo entonces a nuestra cuestión de la concentración entonces ahora vamos a hablar un poco de algunas definiciones que van a ser importantes respecto a lo que es la concentración y a cómo medimos nosotros la concentración en cultivo hidropónico y pues en general en la química de soluciones entonces primero un poco de terminología pues nosotros cuando nos referimos al soluto como les dije anteriormente es la sustancia disuelta en nuestro caso los nutrientes van a ser el soluto y el agua va a ser el solvente que es la sustancia mayoritaria pero pues el agua siempre se denomina como solvente así no sea el componente mayoritario por ejemplo en la miel hay más azúcar que agua pero la miel el agua sigue siendo el solvente y el azúcar sigue siendo el soluto entonces ¿cómo expresamos nosotros las unidades de concentración? o sea ¿qué expresamos en qué? como dijimos anteriormente pues si recuerdan hace unos 3 minutos que la concentración es básicamente básicamente en la concentración lo que mide es la relación de una sustancia entre otra pero uno puede medir muchas relaciones de una cosa entre otra dependiendo de las unidades que se utilicen por ejemplo podemos usar una unidad que se llama M cuya unidad es M que se denomina molaridad que nos indica las moles de sustancia que hay por litro de solución entonces ¿cuántas moles hay por litro? sigue siendo la relación de una cosa en otra acá estamos hablando de cuántas moles hay por litro de solución podemos hablar de partes por millón por ejemplo ¿cuántos miligramos de sustancia hay por litro de solución? miligramos partes por millón son los miligramos de una sustancia que hay por litro de solución por ejemplo si ustedes tienen un litro de agua y en ese litro de agua hay 100 miligramos de azúcar entonces la concentración del azúcar son 100 partes por millón porque hay 100 miligramos de azúcar disueltos en un litro de agua también esta unidad es la unidad primordial que vamos a usar en cultivo hidropónico las partes por millón de azúcar y Gracias por ver el video.